Chicos, pensaba que nunca iba a volver, bueno, nunca no, pero hasta dentro de un mes no iba a decir esta frase, y es que sí. Bueno chicos, ya son las 7 y nos han dado cositas gratis, a ver, sí, estamos a 23 de agosto, pero bueno, siempre se aceptan bien las cositas gratis. Aquí tenéis el, les voy a poner primero el tweet que nos han puesto, vale, ese no es, es la batida de captura, pero bueno, básicamente, nos dicen que obtienes jugadores, en Twitter lo decía mejor, o sea, porque ponen ya que en Twitter ponen que cada viernes nos van a dar más cosas, ¿vale? Obtienen el FIFA 19 Ultimate Team, prueba algunos de los mejores jugadores de foot con este nombre de, con este sobre de cesión que contiene 7 jugadores cedidos para 10 partidos, sí, cedidos a 23 de agosto, pero bueno, es gratis. ¿Y qué más? Usa jugadores de FIFA 19 Ultimate Team y completa objetivos temáticos para obtener recompensas especiales en foot 19, además completa el objetivo temático para ganar una recompensa más en foot 20. Ojito ahí, eh, las recompensas de foot 20 de esta semana son 5 equipaciones muy populares de foot 19. Esto significa, ¿vale?, que cuando, si haces estos objetivos en FIFA 19, te van a dar estas camisetas en FIFA 20, no van a ser sobres ni nada, simplemente son camisetas por completar los objetivos. Vamos primero a ver el sobre y luego vemos los objetivos que han metido, chicos, y es que, eh, no los he visto, pero oye, tiene pinta decente. Como sabéis, cuando es un sobre de cedido no sale en plan caminante. Y ahí está un Cristiano Ronaldo Totti, de 99, el delantero centro, que bueno, son todos cedidos, ya verás tú las risas de los que juegan en este Foot Champions, que no es mi caso, pero si jugáis Foot Champions, pues bueno. Bueno, está guay los jugadores, bueno, excepto Griezmann, que no sé qué hace aquí, podrían haber dado uno mejor, pero bueno, está por ahí también Griezmann. Y a ver los objetivos nuevos que han metido, hacía siglos que no entraba a FIFA, ostras, si tengo recompensa de división, rayos y todo, pero ¿qué es esto? Bueno, impresionante. A ver, objetivos semanales que hayan puesto, FIFA 19 Ultimate Team completa 4 partidos en cualquier modo de foot esta semana con un icono momentos top. Un jugador Totti y un jugador Tots, básicamente lo que te han dado los decididos, si completas 4 partidos, no tienes que ganar ni perder. Y te dan un sobre de 100k, ojito al tema. Luego Liverpool contra Arsenal, gana 3 en el squad battle, bueno, squad battle ahora mismo, pues bueno, muy bien. Eh, bien por ellos. ¿Qué te dan? Pues te dan sobre de 45.000 monedas. Luego tenemos más trueques por aquí, que ya os digo la verdad, no sé cuántos van. Si no me equivoco van 13 y falta uno de SBC, ¿vale? Pero igual me estoy equivocando, creo que van 13 y falta uno de SBC, ya que perdí la cuenta hace bastante, ya que no ha entrado al juego. Tenemos 10 asistencias para un sobre de 50k, gana 7 partidos de Rival para conseguir un sobre de 50k. Y marca un gol en 3 partidos en cualquier modo de foot con un jugador con requisitos concretos, que básicamente es que tenga ritmo máximo 70, físico máximo 75 en la carta. Y tienes un sobre de 45, esto te vale en cualquier modo, así que bueno, puedes completar muchos objetivos. Y si los completas todos, o no sé cuál va a ser, te darán en lo de FIFA 20, que no sé dónde estará puesto eso, pero según ellos estaban en los semanales. Solo por curiosidad, ¿qué tengo yo aquí de sobres? Ni sabía qué había hecho, o sea, hace siglos, mira, tenía una clasificación 3 de primera, no tenía ni ideita, ni ideita tenía que tenía recompensas de Rival, ya que estamos, vamos a abrirlo, que son dos sobres de 50k, ya no están los lotes, ya no puede salir nada, de hecho ya ni caminan ni hostias, ya como veis aquí ni caminan ni salen nada en los sobres, porque bueno, ya lo dijimos la otra vez, que podían haber dejado los lotes, que estaban bastante bien los lotes en su día, y no les costaba nada dejar los lotes en sobres, al menos con los tots y eso, ¿sabes? Ya que el juego estaba muerto, ya había dejado todo el mundo de jugar, pues oye, no les costaba prácticamente nada. ¿De qué opináis de todo esto? ¿Decidme si todavía seguís jugando FIFA 19? Yo la verdad es que no, y no creo que haga esos objetivos básicamente porque, pues no sé, prefiero disfrutar un poco más de las vacaciones que está habiendo ahora, hay que aprovechar para luego ir ahí con las pilas bien cargadas para FIFA 20, pero si seguís jugando y tal, decidme si os gusta esto que acaban de dar de las sesiones, o los nuevos objetivos y demás cositas, chicos. Así que bueno, mañana, ojo mira, camina la mega mierda, mañana espero poder traeros el vídeo de qué hacer a las 10 horas del acceso anticipado que muchos me estabais pidiendo, y es Bertongen o Alderweirel, Alderweirel, ok, o Alderweirel, bueno, caminante, pues en un megasobre, los dos de 50 nada, y uno de 85, bueno, buen megasobre para no valer para nada, así que nada, chicos, nos vemos ahora sí en el siguiente vídeo, y chao chavales, recoger esos tedidos, y si queréis jugar, pues bueno, ahí tenéis sobres para conseguir, sobres muy fáciles de 100k y todo esto, así que, bueno, decidme si lo vais a hacer, chicos. Un abrazo para todos, y chao chavales, ya os echaba de menos el día son las 7, tenía que subir un vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!